Hola, antes de comenzar este video te quiero decir que estoy planeando hacer una nueva serie de jugando con amigos o suscriptores como lo que le quieras decir Y pues bueno, en la pantalla te estarán apareciendo mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter Me puedes mandar un mensaje de, hey bro quiero jugar contigo, o hey bro si quieres grabar conmigo pues aquí estoy Y pues ya nos pondríamos de acuerdo más o menos para ver el día y pues todo eso Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el video Hey, espero que estén bien, y pues bueno, aquí una pregunta, ¿se podrá jugar con Iniesta Iconico e Iniesta Normal en el mismo partido? Aquí podemos ver las estadísticas, podemos ver que Iniesta Iconico es mejor jugador, o bueno tiene mejores stats que Iniesta Normal y es normal Que Iniesta Normal, perdón, y pues la respuesta es que no, no se puede jugar con ambos jugadores en el campo Ya que el juego no te permite meter a los dos, solo te permite intercambiar uno por el otro Y pues lamentablemente no se puede, pero pues bueno, vamos con el partido Nos enfrentábamos contra José García Juan J.G. y pues bueno, este partido fue algo especial Porque vean, sus jugadores, la mayoría de sus jugadores estaban al nivel 50 y ojo el banquillo que tenía Ojo, hay Cristiano Ronaldo y Agüero al nivel 50 y Messi igual, vean su banquillo Pero pues no teníamos que tenerle miedo ya que pues teníamos nosotros también un buen equipo Aquí la clave contra este chavo era no irse mucho para atrás, no dejarle mucho la posición del balón Porque con esos jugadores y al nivel 50, un simple remate y pues nos la podía colar ahí por el área Ojo aquí este tiro de Messi y pues sí, pegaba en el poste, pegaba en el travesaño Aquí la pesadita de Alexis Sánchez, un R2, pero pues Peter Sech la apetaba muy bien Aquí pues el rival, ojo ahí con el recorte de Messi, Cristiano que tiene el balón y sí, al poste Prácticamente ahora sí ya estábamos a mano, ya estábamos iguales en cuanto a tiros y a postes Y pues bueno, el rival seguía atacando, la verdad es que presionaba muy bien Y ahí, ojo Agüero, ojo Agüero al nivel 50 fallando eso, yo no me lo explico, la verdad Agüero se la comió con papas, pero pues bueno Ojo aquí con Cristiano Ronaldo, yo dije ¿vas a entrar? No, mete ahí el balón por en medio Y tuvimos suerte de que no le quedara a su jugador, ahí pues el rival se desespera Y manda un tiro desde 1500 metros Ojo aquí, Hart, Hart que tiene el balón, salimos muy bien Un triángulo ahí para Agüero, todo bonito, todo sano Y pues bueno, Agüero ahí que se da la vuelta Le hacemos túnel a Sergio Ramos, un R2, pero pues no logramos meter el gol Ojo aquí con Cristiano Ronaldo, no me imagino al nivel 50 como será Pero al menos en salto y definición de cabeza de tener bastante Y pues es en eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con estos jugadores Aquí ojo con Alexis Sánchez, ahí el timing Agüero, Agüero que la pierde Nos la manda, mandamos un centro ahí, Agüero que salta demasiado La baja y ni hasta la recupera Ahí ojo con Agüero, Agüero para Messi Ahí veo que muy bien que ingresa Messi, pues Messi ahí no la falla Y pues empezábamos muy bien, nos poníamos enfrente de él por 1 a 0 Y pues ojo aquí la gran jugada saliendo desde aquí Con Agüero, Agüero para Messi, Messi la pierde Pero pues nos quedaba, aquí recuperábamos el balón Y ojo esta jugada, puro toque, muy bien, muy bien Ahí pues Messi le queda un R2 ahí muy bonito, muy guapo Y pues nada, íbamos ganando 2 a 0 Pero ojo aquí el rival que ya pues empezaba a centrar más Empezaba a centrar más, pero pues sacábamos muy bien ahí el balón Ojo que aquí con Messi le robaba el balón con R1 y R2 Ya saben que pues controlamos al jugador Y pues ahí el timing Ahí la clave de ese gol fue el timing El saber ver a Messi Y pues saber controlar los tiempos para saber Estoy diciendo mucho saberlo, sé Este, para mandar muy bien ahí el pase Ahí le iba a hacer exactamente la misma nomás que se la iba a mandar al Kun Agüero Pero pues no pude Ojo aquí a Alexis Sánchez Y pues el gol Lo que les iba a decir es de que con R1 y R2 Ahí vean las estadísticas del partido Con R1 y R2 se puede controlar al jugador No sé, estoy pensando entre si hago el mini truco y consejo Por los que no lo saben pues tengo una serie de mini trucos y consejos Donde pues eso, muestro trucos y consejos Y pues estaba pensando en si muestro eso del R1 y R2 Este, para controlar al jugador Y poder tener más efectividad a la hora de querer quitar el balón Este, pero pues no lo sé Déjenme en los comentarios a ver si les parecería que hiciera ese mini truco y consejo Y pues bueno, aquí ojo con Bardi Le robamos muy bien el balón Ahí un cambio de dirección que ya también lo mostré en un mini truco y consejo Y pues el portero ahí la sacaba muy bien Ojo aquí, pues la recuperábamos La verdad es que no dejábamos salir al rival Y Bardi ahí que la saca Y pues bueno, aquí el jugador que intentaba salir jugando Pero pues no lo lograba con triangulazos Pues yo ya aprendí que no lo logras En mi mala etapa, se puede decir Donde empecé a jugar muy mal Me di cuenta que era porque tenía el balón Me atacaban, tenía el balón Y en vez de querer salir jugando O este, pensar muy bien las jugadas Yo solo apretaba a triangulado Tonto, ojo aquí No se la logro quitar Y pues vean Su única llegada en todo el partido Y me la mete Vean esa efectividad del 100% papus Pero pues bueno Aquí nos equivocábamos Nos robaba el balón Pero pues nosotros también ahí le robamos Muy bien el balón Ahí le leíamos perfectamente La jugada a Alexis Sánchez para Bardi Bardi ahí que controla El timing otra vez Ahí fundamental para Sterling Sterling le tira una vez Sterling le tira dos veces Bardi with a shot Y pues sí, muy bien Ahí metíamos el gol De rebote Un gol asqueroso, lo sé Pero pues así es este juego En serio que ya estoy esperando con ansias El PES 2018 Espero y esto no esté tanto No estén tanto los rebotes Y cosas así En serio que ya me estoy muriendo Por probar el PES 2018 Acuérdense La beta online El 20 Del 20 al 31 de julio Si no me equivoco Y pues bueno Aquí Sánchez para Bardi Bardi pues no No, perdona esa Y pues ¿Qué puede ser peor que 3? Pues es O bueno ¿Qué puede ser mejor que un 3? Pues mejor un 4 Así que íbamos buscando El cuarto gol Ahí ojo Alexis Sánchez lo veía Perfectamente Sánchez ahí Otra vez ahí les digo Que R1 y R2 Para que pues El jugador no se me No se pare Y ahí ojo Al poste Al bendito poste No me la creía Teníamos todavía Esta jugada Una de la Creo que era Es la última jugada Del partido Aquí ojo con Messi Le hacemos el recorte El rival se barre Pues prácticamente Lo humillamos Entre comillas Y pues bueno Iniesta ahí Sabía que iba a ser eso R1 y R2 Le quito el balón Y pues Bardi Quedamos 3 a 1 Aquí pueden ver Las estadísticas Del partido Y pues bueno Espero les haya agradado El video Ya saben que si fue así Puedes darle un like Comenta y comparte Suscríbete Si no le estás Para más videos Y pues nada Nos vemos luego ¡Gracias!